Bienvenidos al informativo de Magnífica TV, dedicado a ofrecer las noticias más relevantes de la Iglesia. Hoy es miércoles 21 de agosto de 2019 y estos son nuestros titulares. El Papa ha renovado los estatutos del Banco Vaticano con el fin de dotarle de más transparencia y ha establecido que exista un controlador externo a la entidad. La sentencia del Tribunal de Apelación que juzga al Cardenal Pell se conocerá este miércoles. Mientras tanto, el Cardenal ha escrito una carta proclamando su inocencia. El arzobispo de Cracovia ha protestado por los ataques del colectivo LGBT contra la Iglesia. Le han llovido numerosas críticas y también apoyos. Tras los tiroteos ocurridos en Estados Unidos, el obispo de Filadelfia, Monseñor Chaput, ha pedido más control en la venta de armas, pero ha dicho que eso no será suficiente. Siguen las protestas por la purga contra profesores, efectuada en el Instituto Juan Pablo II para la Familia. A los alumnos se han unido obispos y académicos. El Papa Francisco ha renovado Ad Experimentum y por dos años los Estatutos del Instituto para las Obras de Religión, aprobados en 1990 por Juan Pablo II. La finalidad del Instituto sigue siendo la misma, con la tarea de garantizar la custodia y administración de los bienes muebles e inmuebles transferidos o confiados al auditor externo. Una de las principales novedades es la introducción de un auditor externo, que puede ser una persona física o una empresa, para auditar los estados financieros de acuerdo con las normas internacionales reconocidas. El auditor externo es nombrado por la Comisión de Cardenales a propuesta de la Junta de Superintendencia y desempeña sus funciones en un periodo de tres ejercicios económicos consecutivos, renovable una sola vez. El responsable de la Auditoría Legal de las Cuentas expresa su opinión sobre los estados financieros del Instituto en un informe especial, examina todos los libros y documentos contables, recibe del Instituto y a éste puede pedirle cualquier información que pueda ser útil para sus actividades de auditoría. El pasado mes de junio, Elior publicó el balance del año 2018, que registró un beneficio de 17,5 millones de euros frente a los 31,9 millones de 2017, una suma que fue entregada al Papa. La sentencia del Tribunal de Apelación, que estudia la condena al Cardenal Pell por pederastia, será conocida hoy, miércoles, mientras el Cardenal ha escrito una carta proclamando su inocencia. El Cardenal George Pell ha escrito desde la cárcel una carta a sus allegados, asegurando que está perturbado por los preparativos para el próximo sínodo sobre la Amazonía. También dice que es inocente y que se siente sostenido por su fe. En la carta fechada en la prisión de Melbourne, el 1 de agosto, el Cardenal afirma que durante su encarcelamiento ha sido sostenido por su fe y por la oración de los fieles, y que está ofreciendo su sufrimiento en prisión por el bien de la Iglesia. El conocimiento de mi pequeño sufrimiento puede usarse para buenos propósitos. Al unirme al sufrimiento de Jesús, me dio un propósito y una dirección, escribe Pell. En la carta, los desafíos y problemas en la vida de la Iglesia deben abordarse con un espíritu de fe similar. Pell continúa diciendo que tenemos motivos para estar perturbados por el instrumentum laboris del sínodo sobre la Amazonía. Este no es el primer documento de baja calidad que la Secretaría del Sínodo ha producido, añade. Con Amazonas o sin Amazonas, escribe Pell, en cualquier lugar del mundo la Iglesia no puede permitir que ninguna confusión, y mucho menos cualquier enseñanza contraria, dañe la tradición apostólica. El cardenal enfatiza la unidad en lo esencial de la enseñanza de Cristo, al tiempo que pidió caridad en todas las cosas. En la carta, el purpurado australiano dice que ha recibido entre 1.500 y 2.000 mensajes de apoyo durante su tiempo en prisión, y que tiene la intención de responderlos a todos. Me trae inmenso consuelo, humana y espiritualmente. Mi fe en el Señor, como la vuestra, es una fuente de fortaleza. El arzobispo de Cracovia se ha atrevido a desafiar al poderoso movimiento LGBT al protestar por los ataques que recibe la Iglesia. Inmediatamente ha sido muy duramente atacado por ellos. Monseñor Jedazeski, arzobispo de Cracovia, denunció la violencia antirreligiosa que tuvo durante el desfile del Orgullo Gay del 8 de junio en Varsovia, como un ataque a la libertad real, especialmente a la libertad religiosa de la mayoría de los polacos, y advirtió que ese tipo de marchas se han convertido en una ocasión para burlarse de la Eucaristía y en sesiones de desprecio y odio. Posteriormente, el mismo arzobispo advirtió que la patria polaca ya no está sometida a la plaga roja, lo que no significa que no haya otra que quiera controlar nuestras almas, corazones y mentes. No es una plaga marxista, bolchevique, pero nace del mismo espíritu neomarxista. No es roja, sino del arco iris. Sus palabras fueron objeto de una campaña en su contra por parte de todos los medios afines al lobby gay, tanto dentro como fuera de Polonia, ante lo cual el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Ponznat, Monseñor Gadezky, apoyó al obispo criticado. Para Gadezky, la ola de críticas contra Metropolitano de Cracovia dan testimonio del totalitarismo ideológico arraigado en ciertos medios, que consiste en eliminar a las personas que piensan de manera diferente fuera de la esfera de la libertad. Los obispos polacos no se han quedado solos. El cardenal primado de Chequia y arzobispo de Praga, Duca, ha manifestado su adhesión a la declaración de la Conferencia Episcopal Polaca sobre la homosexualidad y ha pedido a los obispos eslovacos y húngaros que se unan a la declaración. Por su parte, el cardenal Zenón Grocholevsky, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, lamentó los ataques infundados contra el arzobispo de Cracovia y le agradeció su labor al frente de la archidiócesis. Monseñor Chaput ha intervenido tras los tiroteos que se han producido en distintos lugares de Estados Unidos, pidiendo más control en la venta de armas, pero asegurando, eso solo no bastará para impedirlos. Una ley para el control de armas no detendrá por sí sola los tiroteos masivos, así lo asegura Monseñor Chaput, arzobispo de Filadelfia, en un artículo escrito en respuesta a los recientes tiroteos de Gilroy, California, El Paso, Texas y Dayton, Ohio. Monseñor Chaput cree que debe haber un cambio social para transformar la actual cultura de la violencia. El prelado dijo que si bien apoya el uso de verificaciones de antecedentes y restricciones sobre quién puede comprar armas, solo un tonto puede creer que el control resolvería el problema de la violencia masiva. Las personas que usan las armas en estos incidentes repugnantes son seres morales con corazones retorcidos y la cultura de la anarquía sexual, el exceso personal, el odio político, la deshonestidad intelectual y las libertades pervertidas que hemos creado sistemáticamente durante el último medio siglo hacen que todo se tuerza. Cuando construimos nuestras campañas publicitarias sobre el egoísmo y la codicia de los consumidores, cuando el dinero se convierte en la medida universal de valor, cuando glorificamos y multiplicamos las armas, ¿por qué nos sorprendemos cuando los niños las usan? Chaput también abordó el uso de la pena de muerte y la legalidad del aborto como ciertos tipos de asesinato que consagramos como derechos y que protegemos por ley, lo que crea una contradicción social. Esta contradicción ha reducido la visión de la vida humana. Si primero fueron los alumnos en protestar contra la purga de sus profesores en el Instituto Juan Pablo II para la Familia, ahora se han sumado a ellos académicos y obispos. 49 académicos de las mejores universidades del mundo y especializados en los temas de matrimonio y familia han firmado una carta protestando por la purga llevada a cabo por Monseñor Paglia en el Instituto Juan Pablo II para la Familia, contra profesores afines a la línea del Papa Polaco. Pero no solo han sido ellos los que han protestado. Primero lo hicieron los alumnos del Instituto y después vinieron declaraciones individuales de especialistas de prestigio, como el teólogo Nikola Bux, ex-consultor de Doctrina de la Fe. Hemos llegado a utilizar métodos stalinistas con guantes de terciopelo, dijo Monseñor Bux, que ha sugerido que quizás ha llegado la hora de ponerse en pie y dirigirse hacia San Pedro. Para Bux, si no piensas como lo hace el líder, estás identificado, catalogado y excluido. Este es el efecto nocivo de la ideología del diálogo, que está bien siempre que pienses en la misma línea de quien la predica. El teólogo italiano dijo que la paradoja es que el diálogo ecuménico e interreligioso se propaga al exterior, mientras que dentro de la Iglesia se afirma la dictadura del pensamiento único. Otro de los que se han manifestado en apoyo a los profesores destituidos ha sido Monseñor Máximo Camisasca, obispo de Reggio Emilia. Ha escrito una carta al diario Avenire, en la que se pregunta por qué se quiere llevar a cabo una interrupción profunda y traumática del trabajo realizado por el Pontificio Instituto Juan Pablo II. La continuidad del Magisterio es la clave hermenéutica fundamental de la vida de la Iglesia, dice el obispo italiano. ¿Por qué ofrecer a los estudiantes la impresión de una novedad radical que preocupa y confunde, como han expresado algunos de ellos? Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar la sentencia del juicio de apelación interpuesto por el Cardenal Pell contra su declaración de culpabilidad. Se acaba de conocer que el próximo miércoles, si Dios quiere, se sabrá cuál es el resultado del juicio de apelación interpuesto por el Cardenal Pell contra la condena en el primer juicio que se llevó a cabo en Australia. El Cardenal Pell ha sido condenado por abusos a menores, aún menor, supuestamente llevado a cabo ese abuso cuando estaba en la sacristía de la catedral. Por supuesto, hay una condena firme y ahora viene el juicio de apelación, así que no podemos decir que el cardenal sea inocente cuando hay una condena contra él. No hay que olvidar que ya se presentó un caso parecido, un arzobispo australiano, el de Adelaida, fue también condenado a un año de cárcel por supuestamente haber ocultado, colaborado con un sacerdote que cometía el delito de pederastia y no haberle denunciado. En el juicio de apelación, ese arzobispo, monseñor Wilson, fue declarado inocente y fue puesto en libertad. Lo mismo podría suceder en el caso del Cardenal Pell. Personalmente, considero que el juicio tiene tantas lagunas que, me parece, tanto por la honorabilidad del cardenal en el cual confío como por el propio desarrollo del juicio, me parece que no se sostiene y confío en que también el Cardenal Pell sea declarado inocente en este juicio de apelación. Por ejemplo, no se le permitió al Cardenal, lo cual va en contra de todo derecho, hablar defendiéndose a sí mismo, dirigirse al jurado. Había un vídeo que presentaba la defensa y que explicaba que era imposible que el Cardenal hubiera estado en ese sitio en ese momento y que tampoco fue permitido que lo pudiera ver el jurado. Incluso el denunciante, que se contradijo en varias ocasiones, afirmó que el abuso se produjo sobre él y sobre otro monaguillo, mientras que el otro monaguillo dijo que aquello era mentira. Es decir, de las dos supuestas víctimas, uno dijo que era todo mentira y, a pesar de eso, el Cardenal Pell fue juzgado y fue condenado. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esta condena y detrás de este juicio? Creo que eso es importante analizarlo en este momento, aunque aún no se conoce cuál es el resultado del juicio de apelación. Un amigo mío, que tienes que escribir con seudónimo, porque a ese punto hemos llegado de que si escribes diciendo tu nombre te pueden caer encima enormes represalias, afirma que lo que hay detrás de la condena, del juicio y condena del Cardenal Pell no son abusos ni casos australianos, sino que lo que hay detrás es dinero y dinero del Vaticano. Es decir, el Cardenal Pell fue nombrado por el Papa Francisco, su ministro de Economía, y se puso en serio a intentar limpiar las finanzas del Banco Vaticano. Tan en serio se puso que pisó demasiados pies e hizo daño a demasiados intereses y que, según este amigo mío, eso ha sido lo que ha provocado esta acusación que, según él, repito, es completamente falsa, no se sostiene. Dice este amigo mío, lo escribe en un artículo, que, bueno, la honorabilidad de un sacerdote es peor que la muerte y que eso lo saben muy bien y lo practican, dice él, los del mandil. Bueno, yo creo que eso no es más que lo que hacían Hitler y Stalin, que tenían como norma, en primer lugar, intentar comprar a los que les podía suponer algún tipo de peligro, con cargos, con dinero, y si no se vendía, entonces le desprestigiaban, le daban la vuelta a su vida, buscando hasta las cosas más mínimas para destruir su honor, y si no las encontraban, las inventaban. Solo si esto fallaba, en ese caso sí, recurrían a la muerte porque la sangre mancha mucho. Es decir, estamos en una situación en la cual se busca crear zombis, muertos vivientes, personas que están desprestigiadas y que por eso sus opiniones ya no son escuchadas. Si el cardenal Pell resultara definitivamente culpable, ¿quién iba a hacerle caso cuando él denuncia, como ha hecho ahora recientemente con una carta que ha publicado desde la cárcel, denuncia la confusión que hay en la iglesia? Es un pederasta y, por lo tanto, sus opiniones no tienen ningún valor. Ciertamente que si el cardenal Pell es definitivamente absuelto, la situación es todo lo contrario. Estaríamos ante un nuevo San Atanasio. San Atanasio sufrió cinco destierros, mientras que era arzobispo de Alejandría, cinco destierros con cuatro emperadores romanos distintos, y lo sufrió porque defendió contra viento y marea la divinidad de Jesucristo contra los arrianos que entonces tenían prácticamente todo el poder y también incluso una gran influencia delante del Papa de Roma. San Atanasio fue el gran campeón de la divinidad de Jesucristo, el gran defensor de la divinidad de Jesucristo, y le costó, repito, cinco destierros, pero hoy San Atanasio es santo. Si el cardenal Pell el miércoles es absuelto, va a tener tal prestigio delante de la iglesia que será, repito, un nuevo San Atanasio, y esto es lo que seguramente muchos están temiendo. Creo que tenemos que rezar por el cardenal Pell, esto es lo primero, rezar por él es una persona, pienso, es mi opinión, que es inocente, veremos lo que dicen los tribunales, por supuesto un tribunal es un tribunal, pero también es verdad que hay ocasiones en que los tribunales se han equivocado y que han condenado a muerte, por ejemplo, a personas que eran inocentes, o sea que tampoco es que la sentencia de un tribunal sea tan decisiva que la persona que reclama su inocencia, como está haciendo el cardenal Pell desde la cárcel, ya no pueda ser respetada ni creída. Hay que rezar por el cardenal Pell, hay que rezar por la iglesia. Hay que rezar por la iglesia en este momento de confusión, pedir al Señor que nos ayude y que en medio de estas vicisitudes que zarandean ciertamente nuestra fe y que a algunos les pueden llevar a dudar de esa fe, se fortalezca confiando en el Espíritu Santo, confiando en que el Espíritu Santo nunca va a abandonar a la iglesia y que la barca de Pedro, a pesar de estar a veces tan zarandeada y que parece que se va a hundir, va a salir adelante. Recemos por el cardenal Pell, recemos por la iglesia, pidamos al Señor que se haga justicia sobre este hombre y que quede a la luz no solo su inocencia, sino que las causas que le han llevado a este martirio, a esta persecución, han sido precisamente la causa de ser fiel a Jesucristo y de defender las enseñanzas del Señor en la iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desea estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra iglesia, puede hacerlo en nuestra página web de noticias www.catolicosonline.org. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.